He visto gente que envejece muy sola, he visto niños que no van a la escuela, he visto la vida, una vida tan dura, metida en un saco como simple basura. He visto el aire enrojecer en segundos, la tierra sedienta en varias partes del mundo, y no hace tanto que yo vivo que existo, pero estas te juro son las cosas que he visto. Solo quiero que en torno a mí la gente sea sincera, mucho más allá de nuestra edad, ideología o bandera. Solo quiero que, si podemos dar la cara, terminen aquí, que acaben de pronto las cosas que he visto. He visto el cielo oscurecer en instante, cubrirse de gris por una nube gigante, he visto el agua que se ciñe de sangre, pueblos enteros que se mueren de hambre. Solo quiero que, en torno a mí, la gente que nos manda, sepan lo que hacer y que al parecer no saben dónde andar. Solo quiero que, que la juventud futura no tenga que ver en televisión, solo quiero que, que la juventud futura no tenga que haber un ciudadano. No tenía que ver en televisión Las cosas que he visto Yo misma digo que la suerte es desata Hay que luchar y dejar las buenas palabras Si quieres que acabe, que termine el horror Yo pienso que solo puede hacerlo el amor El amor